Pues es para mí un placer también presentar a Sandra Vázquez Toledo, diplomada en magisterio, licenciada en psicopedagogía y doctora en pedagogía, profesora de la Universidad de Zaragoza, en concreto en la Facultad de Ciencias Humanas y la Educación de Huesca, y lleva 14 años formando maestros. No solo lo intenta, sino que lo hace de verdad. Ha participado en 22 proyectos de innovación y en numerosas investigaciones, y sus publicaciones versan sobre liderazgo educativo y sobre metodologías activas. Y preocupada por la mejora de la educación y comprometida con su labor en la doble vertiente de profesora docente y de madre. Venga, Sandra. Bueno, buenas tardes. Ya os han dicho muchas cosas interesantes y además que me han hecho replantearme cosas que yo pensaba decir. Y quiero que hoy, esta tarde, cuando yo vaya presentando mis reflexiones, si en algún momento vosotros queréis compartir algo, que por favor sea algo dialógico y que podéis pararme sin ningún problema y compartimos las ideas. En primer lugar, pues bueno, quiero agradecer a Juan y Ana que ya han contado conmigo para participar esta tarde con vosotros y participar en este tema que me parece tan interesante y tan complejo de abordar por su multidimensionalidad. Bueno, planteándome un poco sobre qué quería yo trasladaros y qué os quería contar, pues se me ocurrió, pues, que quería hablar con vosotros sobre algunas ideas que yo tengo. No vengo a teorizar, porque para eso ya están los libros, y creo que estos espacios tienen que aportar mucho más que cualquier lectura que uno pueda acceder. Pues compartir algunas reflexiones o ideas que yo tengo sobre la importancia del liderazgo, qué es esto del liderazgo en un centro educativo y qué impacto puede tener en un centro educativo o para qué. Entonces, para esta presentación o esta intervención que yo voy a realizar, pues digamos que la he estructurado en tres apartados. Un primero en el que yo quiero acercaros un poco, que es esto del liderazgo, ¿no?, y que vosotros también me devolváis vuestra idea, qué papel tiene en el centro educativo, y que luego hablemos un poco sobre algunas reflexiones, que es el tercer bloque sobre el que yo he estructurado, que contextualizan un poco qué es esto del liderazgo en la escuela que tenemos hoy en día, en el siglo XXI, qué barreras o hándicaps nos podemos encontrar a la hora de ponerlo en funcionamiento, luego qué estrategias o habilidades se necesitan para poder ejercer el liderazgo en un centro educativo desde la función que cada uno ejerza o tenga, ¿no? Y quiero acabar con algunas reflexiones finales. Bueno, voy a comenzar por ello. La primera parte, que os he dicho que iba a abordar un poco la conceptualización o qué es esto del liderazgo. Fijaros, si uno empieza a profundizar en la literatura, verá que puede encontrarse con miles de definiciones sobre lo que es liderazgo. Entonces, no vengo a contaros ninguna definición. Y así, lo que he hecho ha sido sistematizar algunos de los rasgos o características fundamentales del liderazgo educativo, extraídas de muchas lecturas, que os van a permitir, desde mi punto de vista, tener una visión más global del concepto. Y voy a ir un poco hablando sobre estas perspectivas actuales del liderazgo educativo. Fijaros, después de muchas lecturas hay algunas coincidencias. Y una de ellas es que el liderazgo se entiende como un proceso de influencia sobre otros en pro de un objetivo común. Es decir, cuando uno ejerce liderazgo es cuando eres capaz de embarcar a otros, generalmente tus compañeros, en el mismo barco. Es decir, remar en la misma dirección hacia un objetivo común. Otra de las cuestiones también importantes que nos permiten acercarnos al concepto del liderazgo es que no se trata de una habilidad innata. No es algo con lo que uno nace. Uno puede tener una mayor predisposición en algunas competencias, destrezas o habilidades para poder ejercer el liderazgo, pues porque es más desprovertido, porque en su casa también le han enseñado a desenvolverse de una manera distinta. Pero el liderazgo es una competencia que se puede adquirir y desarrollar con entrenamiento. Y que hoy vamos a empezar a trabajar un poquito en ello. Esa es mi idea. Hoy en día el liderazgo también se entiende como una persona que es capaz de dinamizar, fijaros, de orientar y de guiar a otros. Es decir, es una persona que posee una visión muy concreta sobre la organización en la que está, en este caso sobre la escuela, sobre un instituto, y que quiere llevar a sus compañeros o a todas las personas que han implicado en su alrededor hacia ello. Y les potencia y les da orientaciones para llegar ahí. Es una persona que guía, que marca pasos a seguir o orienta. Es una persona que posee una visión muy clara, sabe qué es lo que quiere y establece un plan de acción para ello. Tiene una misión y una visión. Algo muy interesante también que se ha empezado a ver en los diferentes textos cuando uno lee sobre liderazgo es que el liderazgo ya no se entiende como una habilidad propia, única y exclusivamente de una persona, sino como una función que va rotando. Por eso se empieza a hablar de liderazgo distribuido o compartido. Es decir, una función que depende del momento en el que estés y depende del contexto en el que te muevas. Otra de las características importantes del liderazgo hoy en día es que el liderazgo ya no se ve como algo jerárquico, algo que proviene única y exclusivamente de una persona, sino que se entiende, como bien había comentado Ana anteriormente, como una función democrática distribuida y compartida. Es decir, el líder no es una persona que posee todas las habilidades innatas y es capaz de hacer todo ni llegar a todo, ni mucho menos superhombres y supermujeres, pues no existen. Por lo tanto, si nosotros queremos potenciar al máximo o sacar el máximo rendimiento de una organización, lo que tenemos que hacer es empoderar a los que tenemos alrededor, creer en ellos, para que sean capaces de ejercer su liderazgo en su pequeña parcela. Y entonces lo que hacemos es crear muchas células unidas por una red y hacemos que eso funcione mucho mejor. ¿Vale? Y algo fundamental. La persona que lidera es una persona que es capaz de empujar a otros. Es decir, les lleva hasta un trampolín y les empuja para que se tiren de cabeza, para que sean capaces de asumir riesgos y que pierdan miedos. Es una persona capaz de movilizar. Claro, para ello necesita una serie de características. Espero que con esto nos acerquemos un poco al concepto de liderazgo desde las perspectivas actuales o sobre el mismo. Pero algo muy fundamental. Vamos a desmitificar algunas cuestiones que rodean el liderazgo. Porque el liderazgo, fijaros, es un concepto del que la gente se aleja. Yo me acuerdo que hace tiempo cuando hice un montón de entrevistas a directores y a equipos directivos, porque fundamentalmente ha sido una función que se ha vinculado a la dirección, mucha gente lo rechazaba. ¿Por qué? Porque sentía que el liderazgo era una persona muy lejana, con mucha exigencia, etc. Y había una serie de mitos que contribuían a esos estereotipos. Vamos a desmontar alguno de ellos. Esto de que el liderazgo es una habilidad poco común no es cierto. Todos somos capaces de ser líderes en algún aspecto de nuestra vida. Y lo somos. Porque somos buenos en algo. Y como maestros y docentes, es una de nuestras funciones descubrir en qué es bueno el que tenemos enfrente y potenciarlo. Por lo tanto, no es que sea una habilidad poco común. Es una habilidad que a veces no hemos desarrollado porque no nos han puesto en situación de desarrollar. Otro de los mitos que rodean el liderazgo es que los líderes nacen y que no se hacen. Es otra cuestión que no es cierta. Si no, no tendría ningún sentido los programas formativos sobre el liderazgo. El liderazgo se adquiere y se desarrolla y se entrena. Esto de que el liderazgo solo tiene que ver con aquellos que son los jefes, tampoco. ¿Cuántos jefes tenemos que para nada han sabido ejercer el liderazgo? Muchos. ¿Y que el que estaba en la obra era el que llevaba la reunión y que arrastraba a todos los compañeros porque no eran capaces de hacerlos? Pues muchísimos. O sea, que nada tiene que ver con imposiciones jerárquicas ni jerarquías. Y esto de que el líder es un superhombre y que es capaz de hacer todo, no. Pues somos humanos y cometemos muchos errores y esto no es cierto. Y aquí va la cuestión fundamental. Bueno, estamos bien a oír que el liderazgo es un aspecto importante dentro de la educación, etc. Pero ¿realmente qué papel juega el liderazgo en nuestros centros educativos? ¿Para qué? ¿Esto para qué? Pues fijaros, numerosas investigaciones e instituciones han puesto sobre la mesa que el liderazgo tiene un papel clave en tres aspectos. En los procesos de mejora, eficacia y calidad educativa. Tanto informes famosos como la OCDE con su informe TALIS, la UNESCO o la Unión Europea. O numerosas investigaciones donde dice que un buen ejercicio de liderazgo tiene un impacto importante en la mejora de los aprendizajes y resultados, incluso resultados de los alumnos. Que no tiene por qué ir unido el resultado del aprendizaje. Y ahí os pongo algunos de los autores. De hecho, el liderazgo se está convirtiendo en una prioridad en muchas de las políticas, programas de política internacional, como os pongo ahí. Pero claro, yo me planteo algo muy importante y sobre lo que quiero que discutamos. Cuando hablamos de esto de que tiene un papel muy importante en los procesos de mejora, eficacia y calidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Os voy a poner una reflexión de Claudio Naranjo. Fijaros, Claudio Naranjo nos dice esto, nos dice, lo leo, ¿eh? Las escuelas están enseñando a pasar exámenes. La educación actual es un fraude, porque llamar educación solo a transmisión de información es un mal uso de la palabra. Por ello es urgente una transformación de la educación. Cuando hablamos de calidad educativa, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A salir en un ranking y estar en posiciones arriba? ¿A implantar modelos de corte empresarial de calidad? ¿Modelo FQM, modelos que nos pongan un sello y que digamos que somos de calidad? ¿De eso estamos hablando? Cuando hablamos de mejora y de transformación y eficacia y eficiencia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Esta es mi primera reflexión, sobre la que quiero que luego debatamos. Cuatro cuestiones sobre las que quiero compartir o reflexionar. ¿Cómo se hace? ¡Ay, no funciona esto! Bienvenido, Blue. Ahora, ahora, ahora va. Quiero que reflexionemos un poco en qué momento estamos. Que hemos ido hablando, antes ha salido algo ya sobre el tema, pero en qué siglo estamos y qué consecuencias tiene y qué impacto tiene esto en nuestras escuelas o centros educativos. Quiero que hablemos sobre algunas barreras que están impidiendo o algunos hándicaps a la hora de poder ejercer el liderazgo dentro de los centros. Que hablemos también sobre algunas estrategias o comportamientos necesarios para poder llevarnos a la práctica. Si hemos dicho que es algo que se puede adquirir y desarrollar, primero tendremos que saber qué se nos demanda, ¿no? Y, finalmente, pues esas reflexiones finales que quiero compartir con vosotros. Primera cuestión a abordar. El liderazgo en el siglo XXI. En el ámbito educativo, no sé si lo veis muy bien allí. La primera cuestión. Cuando nos acercamos a los centros, estamos viendo que los centros en este siglo ya no tienen nada que ver. Nuestros alumnos son multiculturales. Con sus necesidades y con la transformación que exige esto a nuestros centros educativos. Porque la respuesta no puede ser la misma. Y no es solo eso, sino que, además, la formación actual exige que se formen a los alumnos para vivir en un mundo globalizado y global. Que sean capaces de desenvolverse en una sociedad multicultural. Que sean capaces de convivir. De salir fuera. De poder interpretar una realidad distinta a la de su contexto cotidiano y real. Y esa es una demanda que se nos va a pedir a los centros educativos. Otra de las características, digamos así, que el siglo XXI está teniendo es que los nuevos alumnos tienen nuevas demandas. Las nuevas generaciones tienen nuevas demandas. Ya no son los chicos que salían con el bocadillo y se ponían a correr unos detrás de otros a pillarse, ni dejaban una bici tirada en el suelo. Los chicos ahora se reúnen en un parque asentados unos alrededor de otros con un móvil en la mano sin cruzar una mirada. Y están comunicándose a través de un WhatsApp. Entonces, las generaciones son distintas y nos exigen, no digo que sean mejores, digo que sean distintas y por lo tanto sus motivaciones también son distintas. Y ya sabemos que si queremos llegar a ellos, el primer punto de partida es conocer al alumno, saber cuál es su motivación para poder entrar por ahí, ¿no? Cuando queremos hablar o acercarnos al aprendizaje significativo. Nuevas demandas de los alumnos y nuevas demandas de la sociedad. Ya nos están diciendo todos los informes, investigaciones, que no sabemos qué profesiones va a haber en el siglo que viene. Yo el otro día me quedé alucinada viendo un reportaje sobre hologramas y cómo van a llegar a nuestras aulas. ¿Cómo vamos a abrir así? Clic y de repente va a aparecer una figura del cuerpo humano ahí en el suelo proyectada a 3D. Esto va a tener un impacto en la educación impresionante y eso está a la vuelta de la esquina. Y eso exige repensar cómo van a ser nuestros maestros y qué se les va a exigir, qué competencias van a tener que tener, ¿no? Estamos también viendo que existen un montón de riesgos que nos rodean y ahí os pongo una sociedad ignorante del conocimiento en red. Una sociedad que tenemos a nuestro alcance toda la información, pero tenemos herramientas suficientes para tratarla, interpretarla y comprenderla. Si uno de los mayores problemas que estamos viendo es la falta de comprensión lectora. Tenemos una gran libertad ante esta información y esto es un gran peligro. Y además os pongo ahí un gigantesco sistema de control, porque todo lo que nosotros hacemos a través de la red deja huella, deja impacto y deja huella. Fijaros todos los problemas de redes sociales en las aulas, que nuestros alumnos no son conscientes, ¿no? Que escriben algo en un Twitter, en un WhatsApp y ahí está la información y la huella que ha dejado. Y las consecuencias que puede tener a corto, medio o largo plazo. Todo este tipo de problemas. Y esto nosotros desde la escuela no podemos darle la espalda. Tenemos que fomentar unos alumnos críticos y tenemos que trabajarlo. Ser crítico no se aprende. Me hace mucha gracia porque estamos en sistemas educativos en los que están primando un aprendizaje en muchas ocasiones muy alejado del constructivismo. Y entonces, de repente, los alumnos llegan a veces a secundaria, a veces a la universidad, y les decimos a los alumnos criterios de evaluación, creatividad. Si durante diez años no me han dejado ser creativo. Y os pongo un ejemplo, ¿eh? Fijaros, os he dicho antes que yo tengo un niño de nueve años, ¿no? Y entonces le mandan a hacer mapas mentales con nueve años, cuando si seguimos un poquito Piajet todavía algunas partes no las podría hacer. Si seguimos un poco la psicología del desarrollo, hacer un mapa conceptual bien, bien, a los nueve años no se podría hacer todavía. Tendría que ir muy acompañado. Sin ninguna pauta le dicen, haz un mapa conceptual, aquí tienes un ejemplo, hazlo. De acuerdo. Entonces, yo me pongo a hacer un mapa conceptual con él y le digo, yo sé hacer súper bien mapas conceptuales, yo te ayudo. Y entonces volvemos a hacer, así no, así no es. Y entonces se empieza a enfadar conmigo, ¿no? Mi hijo. Y entonces va y me verbaliza y me dice, esa es tu forma, no es la forma de Margarita. Tu forma, tu forma, no es la forma de Margarita. Fijaros lo que está verbalizando mi hijo ahí. Yo tengo que hacerlo como mi maestro me está diciendo que hay que hacerlo. Es una reflexión importante. Entonces, luego llegamos a los cinco años, cuando el niño solo sabe hacer aquello sobre lo que tiene un modelo, y le decimos, no, no, ahora crea y desarrolla. Perdone, yo no tengo herramientas, no tengo competencias para ello. No me han enseñado. Es más, cuando yo las tenía, porque las tuve cuando era pequeño, me dijeron que eso no lo tenía que hacer así. Todo lo contrario. Que yo tenía que reproducir ese modelo porque si no... Bueno, esta es una reflexión que comparto con vosotros. Una sociedad, fijaros, que está aprendiendo de una forma diferente. Donde va a ser fundamental saber gestionar y seleccionar la información. Donde la autonomía y el autoaprendizaje, el aprender a aprender, va a ser una competencia esencial. ¿Por qué? Porque el conocimiento se está transformando y evolucionando continuamente. Continuamente. Entonces, lo que hoy me vale, mañana no me vale. Ya no es como antes, ya no tenemos axiomas que valen para toda la vida, ni verdades absolutas. Resulta que, fijaros, ya no existe el último planeta que nos habían enseñado toda la vida, resulta que ya no es planeta. ¿No? Plutón ya no es planeta, ahora es un cuerpo celeste, no sé, no sé cuántos. O sea, incluso verdades que para nosotros serán verdades absolutas, han dejado de ser verdades absolutas. Entonces, la capacidad para aprender a aprender es esencial. Pensamiento creativo. ¿Qué os voy a decir aquí? ¿Qué exigencias? ¿Qué profesiones van a llegar? ¿Cuándo se nos hubiese ocurrido a nosotros una profesión influence? O sea, que se están forrando además. O gente que se dedica a probar videojuegos y que a los 32 años es viejo para esa profesión. ¿Qué ocurre? Multimillonarios. Adolescentes multimillonarios. Que se han dedicado y se están dedicando a esa profesión. A mi hija más se me hubiese ocurrido, me hubiese preguntado, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo, pues dedicarme a probar videojuegos. Mira, me forro para los 30 y me retiro. Y encima me paso. ¿No? Exige una competencia distinta esa profesión. Pues, profesiones que tienen que ver con, y lo voy a decir así, aprender a buscarte la vida. Pensamiento creativo. Y sin pensamiento creativo y capacidad de emprender, nuestros alumnos van a estar desprotegidos. Van a estar desprotegidos totales en lo que va a venir y en lo que se va a transformar. Si la sociedad se ha transformado hace 20 años, cuando llevábamos unos móviles de un tamaño así, a llevar un ordenador portátil de este tamaño, donde yo puedo trabajar en cualquier punto, porque encima tengo internet, pues fijaros lo que se puede transformar esto en 20 años, ¿no? No sabemos lo que va a venir. Por eso yo os digo que estamos en un contexto de incertidumbre. Y algo que va a ser fundamental. Ser capaz de adaptarse. La capacidad de adaptación y supervivencia. Y para eso tienes que tener muchas habilidades y competencias variadas. Un buen elenco. Ahí también os pongo una cosa muy importante. Las escuelas van a ser o son espacios muy complejos con múltiples y encontrados intereses. Donde los intereses de las familias son unos, los intereses a veces de los equipos directivos otros, los intereses de los equipos docentes otros y de las personas individuales otros distintos. Y gestionar todo esto en un sistema, como bien compartía Juan, en un sistema donde la autonomía viene bastante mermada, por esa falta de autonomía real, pues va a ser bastante complejo. Y entonces, llegar a un sistema en el que, fijaros, voy a decir una palabra, nos sintamos felices y sanos, va a ser complejo si no llegamos a unos buenos acuerdos y unos buenos pactos. Y tenemos unas normas del juego claras previamente. ¿Y cómo se ha transformado también el rol de las familias? Sobre el que antes habéis hablado. Y que no voy a hablar más porque luego voy a seguir sobre ello. Por lo tanto, fijaros, en el ámbito educativo nos encontramos, como siempre, y no he querido poner nada de normativa ni de legislación, dado que las vicisitudes a las que nos encontramos sometidos, según las tendencias políticas, ya sabéis que son unas u otras, ¿no?, pues siempre nos encontramos rodeados por una incertidumbre. Esto es nuestro contexto. Algunas cuestiones... La segunda cuestión que quería abordar con vosotros son algunas barreras que van a dificultar o impedir que el liderazgo se ponga en marcha. La primera de ellas, y voy a salir de aquí... Espera, ven aquí. Es esta. El negativismo o el diálogo interno negativo. Y os pongo ahí la imagen de este señor, que es César García Ricón de Castro, que me encanta apuntaros este nombre y ver los monólogos suyos que tiene en la red sobre educación, porque son buenísimos, cómo acerca conceptos súper complejos y los hace cotidianos y te hace sentirlos. Y quiero poneros dos minutos de un vídeo para que veáis qué es esto del negativismo. A ver si es posible. ¿Qué tienes que ver aquí? Sí, esta es la idea. Y a ver si funciona. Vamos a ver. Esta es una de las barreras con las que nos encontramos. Era un amigo que yo tenía, que siempre le recogía, le recogía yo de camino al colegio, pues por aquello de ahorrar gasolina, ¿verdad? Y según se subía en el coche me decía... ¿Puede ser por los micrófonos o qué? ¿Los apagamos? ¿Están apagados? Sí. Están apagados. A ver, voy. Era un amigo que yo tenía, que siempre le recogía, le recogía yo de camino al colegio, pues por aquello de ahorrar gasolina, ¿verdad? Y según se subía en el coche me decía... Ahí más o menos lo oís, os molesta mucho, ¿vale? Bueno, lo vuelvo a poner de nuevo, repetimos. ¿De camino al colegio? Pues por aquello de ahorrar gasolina, ¿verdad? Y según se subía en el coche me decía... Vaya mierda de días. Hombre, sí, está un poquito nublado y tal, vamos al cole a trabajar. Dice, ¿cómo que se han anulado? Pero si está ya hay que empezar a volver, pero es el del tráfico que hay, que vamos a llegar a ver, que vamos a llegar a ver, que vamos a llegar a ver el colegio. Pero no pasa nada, no te preocupes. Quiero que lo digo, César, que va a ser un mal día. Y tenía razón. Y teníamos un mal día. Y al día siguiente le subía en el coche. Subía en el coche. Bueno, si ayer tuvimos un mal día, hoy ni te cuento ya. En entrevistas con padres, a los grupos. Y efectivamente Pepe tenía razón. Y teníamos un mal día. Había días que ya según recogía a Pepe le decía... Vaya mierda de día, Pepe, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, vamos a trabajar. ¿Qué haces? Cuando vas a trabajar todas las mañanas en el coche, en el metro, en el bus, y llevas un Pepe al lado que te dice, vas a tener un mal día. Y lo tienes. O tienes un Pepe en una reunión que haces una propuesta de innovación y mejora y te dice, no va a funcionar. Al año siguiente evalúas y efectivamente no funciona. Esto es la frase favorita de Pepe. Te lo dije. ¿Qué haces? ¿Sabéis lo que hice yo? Bueno, pues un día, cuando iba a recogerlo en el coche, según iba a subirse, le dije, Pepe, mira, ya no te llevo más. Se agarró un cabreo impresionante. Vamos, no me he volvido a dirigir la palabra en la vida. Pero fue muy bueno. ¿Sabéis por qué? Porque Pepe no era un personaje real. Era un tipo que se nos mete aquí. A veces se mete en los equipos también. Bien, los psicólogos lo llaman diálogo interno negativo. Y es una de las principales barreras de la crisis. ¿Qué ocurre cuando realmente tú quieres establecer cambios, quieres hacer cosas en un centro y te encuentras a gente con esta visión negativa, que haga lo que haga, siempre todo va a salir mal, siempre lo ve mal, etc. Pues esta es una de las barreras con las que nos encontramos en los centros y sobre la que hay que trabajar y abordar. ¿Me oís ahora? Vale, perfecto, gracias. Sí, me doy a este. Diálogo interno negativo. Muchos de nosotros lo hemos tenido muchas veces. A veces porque estamos cabreados, a veces porque estamos quemados, porque estamos cansados, porque es difícil, ¿no? Porque no es una profesión fácil, ¿eh? Es una profesión muy compleja. Esta imagen de Frato me encanta. Porque yo creo que dibuja muy bien la realidad. Fijaros, este es el profesor. ¿Y cómo se encuentra? Agobiado, cargado. A veces, pues, encajonado, ¿no? Pues por el propio currículum, por lo que le ata. Por las fechas, que hay que hacer la programación en tal fecha, que tiene que estar ya, que el documento tiene que ser así, no de otra forma. Por los procesos de evaluación. Y eso que ahora se han cerrado, se han calmado las cosas. Pero fijaros, hace un par de años, cómo estábamos con la evaluación. Qué locura. Pues es que hubo centros que se dedicaron solo a hacer exámenes todas las semanas. Y mirad cómo está el alumno. Fijaros cómo está el alumno. Es el sufridor. ¿Vale? Las reformas, la didáctica, la exigencia de estar al día continuamente formándote. Este es nuestro contexto actual, ¿no? Esta es otra de las barreras que también me preocupa a mí bastante. Y es aprender a salir de nuestra zona de confort. Es imposible transformar y mejorar las cosas, como decía, creo que era el padre que estaba antes ahí, ¿no? Sin salir de la rutina. Un compañero. Un compañero. Sin salir de la rutina. Sin salir de nuestra zona de confort. Por favor, no me digáis qué fácil es llegar a la clase, sacar un libro y voy a hacer una anotación sobre los libros. Sobre el que no he reflexionado sobre el currículum oculto que transmite, sino porque, mira, resulta que ese año necesitábamos unos ordenadores y la editorial que nos los ha dado y que nos venían fenomenal, ¿no? Y hemos puesto sobre la mesa, hemos priorizado eso frente a hacer un análisis real de lo que se recoge en ese libro, ¿no? Y qué otras cosas enseña aparte del currículum oficial, ¿no? Dejando esto en margen. Qué fácil puede resultar llegar a clase, abrir un libro y seguirlo sin cuestionarlo para nada. Y, exacto, la seguridad. Y qué triste y pobrecito es lo que lo sufren. Salir de nuestra zona de confort es muy complejo. Yo no estoy en contra del uso del libro de texto al 100%. Bien, yo creo que, bueno, puede ser una ayuda o un material más para estar ahí, pero sí que creo que hay que reflexionar mucho sobre qué libro de texto. Y luego, una cosa que me estoy encontrando sobre el libro de texto es muy graciosa. Es que hay editoriales que han avanzado mucho y están haciendo cosas muy buenas. Y resulta que cuando vas al aula, las cosas que son interesantes, el profesor se las salta. Y se queda, pues, con las actividades de repetir, de ar, de no sé, de nada. Entonces, que pensemos un poco sobre ello, ¿no? Y entonces, el miedo ese a perder la seguridad es fundamental. Salir de nuestra zona de confort. Atreverse a probar cosas. También habría que mejorar la formación inicial en este sentido, ¿eh? No voy a echar balones fuera. Nosotros, las facultades, también tenemos responsabilidad sobre ello. Y tenemos que formar a los alumnos con un buen elenco de estrategias metodológicas para que sean capaces de llevarlas a los diferentes contextos y que sean capaces de afrontar esa incertidumbre de manera exitosa, ¿no? Si no se dota de herramientas a la gente, pues, difícilmente luego también se le puede exigir, ¿no? Otra de las barreras. Otra de las barreras con las que nos encontramos que están impidiendo ejercer el liderazgo y la transformación de los centros es la siguiente. Estamos hablando de la necesidad de introducir las tecnologías, las TIC o las TAC, como las queréis llamar, en nuestros centros. Y nos encontramos centros que tienen unos materiales súper interesantes, ¿no? Que tienen su buena pizarra digital, encima han comprado un programa que tal, otro no sé qué. Bueno, cosas muy interesantes. Y luego, sin embargo, pues, se sigue haciendo lo mismo con ello, ¿no? Se han puesto algunas viñetas, también críticas con el uso del PowerPoint. El PowerPoint es un elemento de ayuda, no es un sustitutivo de la persona que está organizando y dando la clase, ¿no? Se han puesto otra aquí, sobre el dedo interactivo. ¿Cómo está otra? También cómo intentar, esta tiene que ver mucho con cómo captar la atención de nuestros alumnos. Luego, hay una barrera que es fundamental que superemos y que la tenemos que superar ya. Y tenemos que salir de nuestra zona de confort. Porque, ¿cuánto nos cuesta abrir la puerta a un compañero y que pueda entrar a ver cómo estamos trabajando? ¿Sabéis lo que me ocurrió en un congreso? Es de las cosas más esperpénticas que he vivido. Hace unos años me fui a un congreso a Oviedo y era un congreso de metodologías. Y estábamos todos los niveles educativos. Entonces, íbamos a contar ahí experiencias, qué estábamos haciendo y tal. Y resulta que en el mismo espacio me encuentro a dos compañeros de un centro, que ellos no sabían que iban a ir, cada uno por su lado, y se ponen a contar dos experiencias similares de aprendizaje cooperativo que el uno y el otro no sabían que estaban llevando a cabo. Compañeros de puerta, de un cole, que no habían intercambiado. ¿Por qué tenemos miedo a que otros vean cómo actuamos y hacemos? ¿Por qué tenemos que trabajar con las puertas cerradas? Bueno, y que ahora, menos mal que tenemos también el programa este de Mira y Actúa, que va a difundir un poco algunas experiencias. Pero tenemos un problema, no nos han enseñado a aprender a trabajar juntos. Ya a veces ya no es que no queramos. Es muy difícil trabajar juntos. No es fácil, es complejo. ¿Cómo? Pues porque a veces hay que ceder, hay que compartir material. Y entonces esta es una de las barreras fundamentales. ¿Cómo vamos a ejercer un liderazgo compartido? Si no somos capaces de sentarnos un rato a contarnos cómo estamos trabajando y qué ideas tengo yo sobre educación y a compartir, ¿no? Y cómo veo yo a los chicos, si solo nos reunimos en una sesión de evaluación para trasladar nuestra opinión sobre un alumno X en un momento puntual, ¿no? Pues esto es algo sobre lo que tenemos que empezar a ponernos las pilas, ¿no? Y se aprende a trabajar juntos desde pequeños. Si hacemos y seguimos potenciando que nuestros alumnos en el aula solo miren hacia adelante y que no puedan echar una mano al de al lado ni al de atrás, pues así será imposible. A ver, ¿aquí? No sé. No sé, yo tampoco. Este, la siguiente. Y era la que os decía. Y esta es otra de las barreras. Que claro, implementar cambios en un mundo donde todo el mundo, o sea, en una sociedad donde todo el mundo tiene criterios sobre qué es la educación, pues es muy complejo. Y es muy difícil. Todo el mundo sabe de educación. Y tiene criterio para interpretar lo que es lo correcto y lo que es lo incorrecto. Claro, desde qué prisma, desde qué fundamentación, desde qué valores, desde qué visión. Los padres interpretan, y no todos los padres, porque claro, luego hay padres con visiones muy distintas. Antes estaba hablando Juan de la jornada escolar. Padres que quieren, padres que no quieren. Padres que entienden que si el niño sale antes, pues tiene más tiempo, porque claro, como los deberes están ahí y los deberes no desaparecen, pues por lo menos que tengan tiempo para hacer los deberes y poder hacer alguna actividad de otro tipo. Por ejemplo, por ejemplo, para nada, pues que quieren la jornada completa, pues porque entienden que la función guardería del cole, pues tiene que estar ahí, ¿no? Como servicio a la sociedad, pero ya no solo esa, sino qué dar, cómo dar, en qué momento dar, qué tienen que aprender y por qué tienen que aprender y no eso. Por ejemplo, esto es muy duro. Os he puesto el ejemplo de los padres. Ahí, por ejemplo, claro, antes tú hacías algo mal y ibas a casa y le decías a tu madre, tu profe me ha castigado, y va tu padre y te ha metido una collija. Te castigaba a ti también. Hoy en día, sale tu hijo con un sollozo y ya te nervás. ¿Qué te han hecho? ¿Qué te ha pasado en el cole? ¿Qué trauma? Sí, ¿qué te ha pasado? Y también tengo que decir que en esto, voy a dar la visión también como madre, que también está llegando gente a las escuelas que no está sana. Están llegando maestros que no están sanos, psicológicamente y emocionalmente. Están llegando, ¿eh? Porque yo tengo alumnos ya con depresión, tomando ansiolíticos, con muchas frustraciones. Claro que si tú no entras bien a un aula es difícil hacer sentirse bien a otros, ¿eh? Este es un problema muy importante. ¿Cómo vamos a hacer o vamos a conseguir conciliar o unir diferentes visiones sobre la educación y llegar a acuerdos en este contexto tan complejo? Tercera cuestión que quiero abordar. Bueno, esto de liderazgo hemos dicho que parece que es importante llevarlo a cabo, ¿no? Pero claro, además se aprende. Pero para ejercer el liderazgo, ¿qué cosas tengo que hacer o por dónde puedo empezar? Fijaros, seguro que habéis visto libros como estos. Quedan así muchas recetas. Cómo olvidar a alguien en diez pasos, el ejecutivo integral en diez pasos, las siete leyes espirituales del éxito, diez pasos para ser una diva, cómo ganar amigos e influir, los siete hábitos de la gente altamente eficaz. Bueno, aquí os pongo. No existen las recetas mágicas para el ejercicio de liderazgo, porque el ejercicio de liderazgo es contextual. Depende del grupo de personas que te rodea y del contexto en el que estás. Entonces, lo que es válido para mí no es válido para ti. Eso no significa que haya una serie de competencias que me van a hacer más eficiente o eficaz a la hora de poder influenciar o tener influencia sobre otros. Y son sobre las que os quiero trasladar. Os planteo dos ámbitos muy importantes. Cuando queramos empezar a trabajar o adquirir competencias sobre liderazgo, hay dos ámbitos importantes sobre los que trabajar. La primera es comenzar por uno mismo. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Y qué tengo que hacer? Y la siguiente es plantearme cómo me relaciono yo con los demás. Porque el ejercicio de liderazgo exige influir sobre otros y, por lo tanto, convivir y relacionarme con otros. La primera parte, el conocimiento de uno mismo. Y ahí os voy a poner... A ver... Este... Es necesario de vez en cuando mirarse a uno mismo, pero cuando digo mirarse a uno mismo, mirarse bien adentro y reflexionar sobre qué competencias tenemos, porque si uno no hace esa valoración previa, es imposible cambiar y mejorar. O sea, si no hacemos en algún momento una parada, nos miramos y nos valoramos, pues no podemos establecer un plan de mejora o de cambio. Y ahí os pongo un plan de fortalecimiento, que es lo que os voy a proponer hoy. Pero claro, ¿en qué aspectos me tengo que fijar? Bueno, primero, el primer paso que yo os propongo es que reviséis un poco en qué sois hábiles o qué tipos de destrezas tenéis para ejercer el liderazgo. Y os voy a proponer varios ámbitos. Y me gustaría... Os he preparado un material que quiero compartir con vosotros, que es mío, no está publicado. En el que os he preparado una escala de valoración con diferentes ámbitos, que estaría bien que le te hacéis un vistazo y que valoraseis un poco cómo os veis a vosotros mismos. Bueno, hoy os he puesto algunos, ¿vale? Os propongo varios ámbitos. Fijaros, haciendo una revisión profunda de diferentes teorías, de diferentes investigaciones, para mí las competencias esenciales para ejercer el liderazgo son las que os recojo aquí. Es tener unas buenas habilidades comunicativas, donde la escucha activa tiene un papel esencial. Ahí os he puesto algunos indicadores. Hay muchos otros. Echarles un vistazo y empezar a miraros un poco a vosotros mismos. Otra de las competencias muy importantes es la empatía y respeto. Ya sabéis lo de las neuronas espejo. Algunos estudios empiezan a hablar que la empatía tiene un componente genético. Fijaros, ¿eh? También el empoderamiento, que consiste en creer en los demás para potenciar sus capacidades y darle seguridad a uno mismo para que puedan desarrollarse al 100% y hacer las cosas por sí mismos. Tener talento democrático, ser capaz de delegar, ser creativo, tener habilidades sociales para la negociación, la resolución de conflictos, etc. Otra muy importante es tener pasión, que está relacionada con creerte tu función y amar tu profesión. También tener capacidad para prestar apoyo y orientación a otros. Y también hay que establecer unas habilidades en ese sentido. La innovación. Y cuando hablamos de innovación no significa transformar la realidad, sino a veces simplemente darle medio giro a la tuerca, simplemente. Y tener capacidad para motivar. Que aún sigo teniendo compañeros que piensan que los maestros o docentes o profesores no tenemos que motivar a otros. Cuando está claro que somos uno de los factores fundamentales. ¿Por qué aprendo más con unos que con otros? Entonces, que nos lo expliquen. ¿Por qué un alumno puede ser de suficiente con un profesor y de sobresaliente con otro? Esa misma persona. Echarle un vistazo. ¿Qué os parece? ¿Cómo os veis? Ahí. ¿Vale? Ya, tranquilo. Y luego, estaría bien que os lo podéis llevar, lo podéis compartir con quien queráis, si queréis con compañeros, etc. Simplemente es que reflexionéis cómo os veis un poquito sobre estas competencias y que luego hagáis una valoración global. Ese es el primer paso. Una vez que yo me he mirado a mí mismo y he valorado cómo me veo en estas competencias, probablemente identifique algunos aspectos en los que soy muy fuerte y otros aspectos en los que necesito reforzar o trabajar. Y para ello os propongo este segundo paso, que es trabajar sobre un plan de fortalecimiento. Es decir, un plan de acción. No vale con decir o identificar cosas. Con eso no es suficiente en la vida. No es suficiente saber, mira, no soy bueno en esto y me quedo ahí. Sino que tienes que poner recursos para avanzar y transformar eso. Y entonces, os he preparado este pequeño plan de acción, que también lo tengo aquí, un plan de fortalecimiento. ¿Vale? Te lo doy por fases a Juan y así hago que se pase. Le tengo al secretario. ¿Cuál es el objetivo de este plan de acción? Pues tomar conciencia de estas habilidades o destrezas que tenemos para luego ver en la función que tenemos que ejercer cuáles son más necesarias y plantear propuestas concretas para transformarlas, mejorarlas o desarrollarlas o adquirirlas. ¿Vale? Simplemente es como un pequeño guión a seguir que podría ser otro. Son algunas ideas que quería compartir con vosotros. ¿Vale? Reflexiono fundamentalmente cuál es mi función porque, fijaros, el desarrollo de competencias nunca puede ir al margen del perfil competencial que exige una función determinada. No sé si lo he explicado bien. Es decir, si yo tengo que ejercer esta función, esta función me exige unas competencias determinadas. Obviamente me tengo que formar en ellas. Entonces, por eso tengo que reflexionar cuál es mi función, ¿no? Y qué importancia tiene. Identificar un poco mis fortalezas y debilidades. No quiero poneros en el plan de hacer un DAFO porque a veces ya acabáis hartos de hacer DAFO. Os planteo ahí que hay algunas herramientas también muy interesantes como es la evaluación 360 grados o la ventana de Yohari que podéis indagar sobre ellas y que os pueden ayudar un poco a profundizar. Y luego ver hacia dónde quisiera yo progresar y qué voy a hacer para ello. Es decir, ¿qué puedo hacer? Pues mira, yo es que soy tímido y mis habilidades comunicativas, pues mira, ¿sabes qué? Pues que todos los días me voy a ir a tomar café aunque no me solía ir porque me escabullía. Con mis amigos, o sea, con mis compañeros se voy a compartir. O me voy a ir a unas tertulias y planteéis un plan de acción que os ayude a desarrollar dichas competencias. ¿Vale? En relación a los demás, pues os he desarrollado algunos comportamientos que son importantes. La primera es fundamental. Asume tu liderazgo. Ya seas un maestro en el aula, ya seas un coordinador pedagógico, ya seas un director, un jefe de estudios, ya seas un inspector, etc. Asume tu función y asume tu liderazgo. Trabaja en equipo. Comparte porque eso enriquece y hace crecer. Transmite ilusión y entusiasmo en aquello que tú te sientes fuerte y que sabes que dominas y lo sabes hacer muy bien. Estructuras, canales de comunicación que permitan que la información fluya con nuestros alumnos, depende del contexto en el que estemos. ¿Vale? Fundamental. Y que a veces se nos olvida. El primer punto de partida para ejercer el liderazgo con los demás es escuchar y saber ponerse en el lugar de otro. Empatizar. Persuade. Persuade a otros. Conquístalos. Para cuando tú tengas una idea, intentar embarcarles. Sabéis cómo se consigue esto siempre, ¿no? Primero engañando a los amigos, que son los que te quieren, y después tus amigos engañan a sus amigos y así se forma una cadena. Asume la responsabilidad de tu función. Ser maestro, ser docente, ser profesor no es hacer todos los días lo mismo. Así uno se muere por dentro, ¿eh? Esto te mata. Ten sentido del humor. Fijaros, esto es algo impresionante. Los alumnos... Hace unos años nos bajamos a los institutos a hacer unos grupos de discusión con los alumnos de secundaria, con diferentes niveles, ¿eh? Tanto primero, segundo, tercero, bachillerato, etcétera. Y entonces les preguntábamos cómo estaban en el aula, qué les pasaban, si disfrutaban, qué les gustaba más, qué les gustaba menos, qué les hacía aprender más, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que los alumnos verbalizaban era la siguiente. Y era en secundaria, ¿eh? Decían que los profesores venían cabreados a las aulas y venían amargados. Si sabemos que el clima de aula en el aprendizaje es uno de los factores que lo condiciona, y si yo estoy generando un mal clima de aula, lo que estoy haciendo es generar una distancia con mi alumno a la hora de aprender. Entonces, hay veces que es bueno relativizar las cosas y tomárselas con el sentido del humor, y eso también hay que aprenderlo, ¿eh? Que no es fácil, ¿eh? Porque todos estamos cansados, tenemos problemas, tenemos días mejores que otros, pero también hay que reírse de uno mismo, ¿eh? Y una cosa muy importante, y que nos desgasta mucho, y son las reuniones improductivas. ¿Reunirnos por reunir? Pues como que no. Porque el tiempo es escaso, va justo. Entonces, cuando uno se va a reunir, tiene que ir bien delimitada qué se va a trabajar en esa reunión. El tiempo que se le va a dedicar, quién va a intervenir, cómo va a intervenir, intentando dar voz a todos aquellos que estén ahí, pero reuniones productivas. A veces anticipando trabajo para que simplemente se revise por otros. No se puede ir a ver qué vamos a hacer, ¿eh? A veces hay que llevar trabajo estructurado, porque si no la gente se quema. Y ahí os pongo el trabajo ahí de las hormiguitas. En educación, ya sabéis que somos hormiguitas, estamos continuamente trabajando y recolectando, ¿no? Y que cuando conseguimos que todos trabajen y los implicamos en un proyecto, sabemos que funcionan las cosas y que cuesta mucho menos esfuerzo, ¿eh? Porque juntos llegamos mucho más lejos. Hay que intentar implicar al máximo a todos los que nos rodean en esa idea de proyecto, de centro que tenemos y para eso hay que querérselo. Y termino con esto, para que Juan no me eche la bronca. La cuarta cuestión que iba a abordar con vosotros, las cinco reflexiones que quiero compartir rápidamente. Número uno. Sabemos que ejercer el liderazgo en este contexto que yo he presentado y que anteriormente habéis hablado y en los días anteriores he abordado, pues es un reto. Esto no es sencillo y que hay que trabajar. Y que cuando uno plantea el liderazgo, tiene que asumir esa función porque consiste o su objetivo fundamental es transformar las cosas y mejorar algo. Y tenemos que estar en mejora continua. No podemos olvidarnos de ello. Otra cosa muy importante que nos suele ocurrir y que a veces nos frustra mucho. Cuando nosotros establecemos cambios o queremos transformar una realidad, también tenemos que ser conscientes de las limitaciones de esa realidad. Es decir, nosotros tenemos que ajustar nuestras expectativas al contexto real, porque si no el choque va a ser tan fuerte que lo que va a hacer es que nos desmotivemos y ya suponga un freno para ocasiones posteriores. También hay que hacer un buen análisis del contexto en el que estemos y que a veces los pequeños cambios son grandes cambios. En este siglo en el que vivimos o somos optimistas y tenemos ilusión por transformar las cosas o probablemente no lleguemos a ningún lado. Tenemos que creer que realmente los centros son entes vivos que necesitan un reciclaje y un empuje continuo. Porque si no, pues como un buen barco, si no se rema, pues siempre nos quedamos en la misma posición sin transformar o avanzar hacia ningún lado. Entonces tenemos que creer que el cambio es posible, porque a veces somos nosotros los que tenemos ese negativismo interno que frenamos las transformaciones. También hay veces que nos vamos a encontrar con algunos dilemas éticos en los centros donde estemos y uno de los mayores es con qué compromiso contamos. Porque vamos a tener diferentes sectores, vamos a tener gente que va a ser muy fácil implicar en los proyectos, gente que sabe, tiene conocimiento y quiere, gente que sabe pero que no quiere porque no es su momento, no quiere saber nada, pues porque igual ya estuvo allí y está cansado. Y luego vamos a tener gente que ni sabe ni quiere, y esos son los más peligrosos, porque son encima los que van a poner frenos a que se hagan cosas. Entonces hay que hacer también un buen diagnóstico, ¿no?, a veces de los que tenemos enfrentes. Y tenemos que ser conscientes que esto de la enseñanza también implica, tiene un esfuerzo personal muy importante. Porque hay veces que nosotros también nos escudamos, ¿no?, o salimos de esa zona de confort, nos escudamos en que esto es responsabilidad de otros, no podemos hacer transformaciones porque no nos ayudan, porque no tenemos autonomía, que hay veces que no tenemos que echar valores fuera, ¿no?, y también asumir nuestra propia parcela personal y ver hasta dónde podemos llegar desde esa parcela personal para promover esos cambios desde el espacio de cada uno. Y para finalizar, fijaros, puntos importantes. Esto de liderazgo, si yo no me siento bien, no estoy bien, pues como que voy a ser incapaz de arrastrar a todos. Entonces vamos a partir por estar sanos con nosotros mismos, que nos sintamos bien, que nos sintamos bien, vamos. Vamos a intentar desarrollar esas habilidades personales y esas habilidades sociales que son necesarias para poder persuadir a otros de arrastrarlos, ¿no?, hacia nuestro proyecto o hacia nuestra idea de centro educativo o hacia nuestro objetivo. Y no nos olvidemos que para conectar con los demás es muy importante el empoderamiento y la confianza en los otros, la empatía, y a veces ser capaces de, fijaros lo que voy a decir, de poner el puño sobre la mesa, tomar una decisión y dar el primer paso, porque el camino se hace caminando. Gracias a todos. Pues es perfecto, porque ha terminado justo cuando tenía que terminar, como siempre. Gracias, Sandra. Y creo que ahora tenemos un pequeño descanso de un cuarto de hora. Nos ha dado tiempo al...